Estamos de regreso y de acuerdo con el Banco BBVA, México tiene el potencial para ser la décima economía del mundo, así como lo escucha. Y buenas tardes, Luis Miguel Martínez Sanzúres, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Qué gusto saludarte, ¿qué tal? Gusto saludarte, Lupita. Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a tu audiencia. Oye, pues muy buenas noticias, ¿no? Muy buenos pronósticos para México. Bueno, sí, en el contexto de una reunión regional de BBVA, eso está muy complicado, se dijo el director general que había un estudio que ponía a México, podía ponerlo en los próximos 25 años en el décimo lugar de la economía. Ya había el Banco Mundial dicho en enero que estábamos en onceavo lugar, pero ellos dicen que podemos pasar del treceavo al décimo. Inclusive hay reportes que te señalan noveno u octavo lugar. Depende mucho de cómo nos movamos y qué hagamos para que esto sea posible. Habían una de las funciones principales es cuando menos tener una un veinticinco por ciento de inversión público privada del PIB que sea en inversión. Pero tiene que llevar un sentido y una lógica, Lupita. Mucho se habla de la inversión extranjera, pero la inversión extranjera directa solo en capital especulativo no da, hay que invertir. Y creo que el neochoren es el que nos ha permitido mantener a la economía a flote a pesar de todos los pesares. Y nos hablaban que la inversión extranjera es muy importante porque nos trae tecnología y cadenas de productividad dentro de las pymes y le das contexto a la inversión. Pero también decían que es muy importante, Lupita, tener seguridad y Estado de derecho. Esto es dentro de un contexto de institucionalidad que creo que se ha perdido en los últimos tiempos en la infraestructura y sobre todo logística, el acceso a los mercados directos que es Estados Unidos y la educación y el desarrollo del capital humano. Esos son fundamentales para que sigamos en este mercado. Habrían de otras cosas, la energía renovable, la gestión del agua, el combate a la formalidad, a la informalidad, la bancarización, la inclusividad de las mujeres en el mercado laboral. Creo que todo esto es fundamental y tenemos una inversión extranjera muy baja. Mira, nosotros tenemos el 2.7, Brasil tiene el 3.9 y Chile tiene el 6.9. ¿Por qué es importante la inversión extranjera? Bueno, por lo que decíamos, que nos da la cadena de productividad y nos trae tecnología y capacitación del personal en esta tecnología y en el desarrollo humano, Lupita. Y fíjate que en otra perspectiva hablaban de que seis de las siete economías que actualmente son de países desarrollados van a pasar a ser economías emergentes porque ya no tienen crecimiento. En cambio, las economías emergentes ya hablaban de que China estaría en primer lugar, la India en segundo e Indonesia en cuarto lugar, que fue lo que precipitó al Reino Unido a hacer el Brexit cuando vieron que Indonesia los desbacó del noveno lugar. Y eso trajo economías cerradas o renacentismo religiosos como el triunfo o la victoria de Trump en el 16, que fue en el mismo año donde hicieron la consulta del Brexit. El Reino Unido y Estados Unidos ganó Donald Trump, Lupita. Muy bien, pues Luis Miguel, aquí muy importante, ¿no? Esto que dices, a ver, el que haya certidumbre para atraer inversiones, pues esto es de lo más importante. Si no hay certidumbre, pues ¿cómo les decimos que vengan para acá? Exactamente. ¿Cómo Francia lo van a sacar de los primeros 10 a Italia de los primeros 20? El Reino Unido, decían que se quedan en un lugar y suben economías, aparte de las que te mencioné, emergentes muy fuertes como México, Turquía y Vietnam, Lupita. Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Lupita. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.